Hacer largas colas ya no será incómodo y estresante gracias a una silla automática inventada por el fabricante japonés de automóviles Nissan e inspirada en su tecnología Propilot de conducción automática. La compañía reveló este martes en dos vídeos la Propilot Chair, capaz de avanzar y detenerse sin intervención del usuario, manteniendo una distancia de seguridad con la anterior. Las grabaciones muestran a varios clientes haciendo cola en el exterior de diversos establecimientos, cómodamente sentados en sillas que a través de cámaras internas instaladas en la parte inferior de la estructura detectan la posición de la silla anterior. El dispositivo que puede convertir la tediosa tarea de hacer cola en algo libre de estrés a la par que divertido será probado en negocios de Japón el próximo año, aunque no está prevista su comercialización. La Propilot Chair llega meses después de que Nissan presentara en febrero la Intelligent Parking Chair, la primera silla del mundo con tecnología de autoparcado inspirada en su sistema de asistencia de estacionamiento empleado en vehículos de conducción automática. Entonces se pudo ver cómo, tras escuchar el sonido de una palmada, las sillas se movían y colocaban perfectamente ordenadas a lo largo de mesas y cubiles de salas de reuniones y oficinas.